La Guardia Civil ha detenido en la tarde de este domingo al exnovio de Laura Alonso por su presunta implicación en la muerte de la joven. Ya se le había tomado declaración en dos ocasiones desde que se produjo la desaparición de la chica de Toén. Decenas de familiares y vecinos han presentado el pésame esta mañana a la familia de Laura. Una familia que hasta ayer todavía mantenía la esperanza. Hasta llegaba a las noches cuando veníamos de patear y decía a lo mejor hoy a la noche y mañana aparece. No sabemos nada. Lo de siempre, lo que digo siempre, que conocía muy bien la zona, eso sí. Un dolor al que también se han sumado las instituciones. Ya lucen las banderas a media hasta en el ayuntamiento de la localidad zorensana. Dentro se ha celebrado un pleno extraordinario para declarar tres días de luto por la muerte de Laura. Mientras no se esclarezca el paso vamos a seguir malviviendo, por decirlo de alguna forma. Las sospechas protagonizan hoy todas las conversaciones de un pueblo roto por el suceso. Mientras se está practicando la autopsia al cadáver para desvelar cómo murió la joven de 19 años. Su cuerpo fue encontrado ayer por la tarde en una zona de cortafuegos que ya había sido rastreada. Un golpe de mal olor alertó a un grupo de voluntarios que descubrió el cadáver oculto pero no enterrado. La detención de sus novios en la autopsia. Los niños confían que las pistas sobre la mesa ayuden a esclarecer el asesinato en las próximas horas. Gracias. 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 Gracias.